A la cancha Uruguay y Argentina 15, la despedida de los Teros rumbo al Mundial, con himnos patrios de uno y otro, con Argentina 15 que tiene todavía una prueba más ante Chile en Temuco el próximo fin de semana. Lo que va a ser la despedida de Chile rumbo al Mundial, y arrancaba el partido con primer minuto de juego, posibilidad de penal al Line, Line y Moll y Germán Kessler. Sí, Germán con el primero de sus dos tries, después de una ventaja que ganaba el equipo uruguayo y que llegaba con su potencia al primer try del partido, y acá lo vemos llegando al segundo, después de un par de penales de De La Vega, que ponía Argentina arriba en el marcador, Kessler se termina zambullendo a partir del poder del Moll, y Uruguay que se iba al descanso 12-6. Allí está una nueva toma de cómo ingresa en el ingol. Y el try ahí de Manuel Ardao. Sí, Manuel Ardao que empezaba a aumentar las diferencias por parte de Uruguay, Uruguay que estaba insistiendo, ahí con el pick and go, varias infracciones de parte de Argentina, y ahí Ardao llegaba al try, y ahora era Lucas Bianchi quien aumentaba, en su primer contacto con la pelota había ingresado recién hace unos poquitos minutos, y ahí Uruguay que empezaba ya a definir el partido con este try de Lucas Bianchi, ahí vemos la potencia, no pueden entre Inchaupes, González y Castro, y el jugador uruguayo que terminaba llegando a este try, donde ya el partido empezaba a definirse. Sin duda llegaba este muy buen movimiento por parte de Argentina 15, para que Delgui definiera sobre la bandera, apoyara su primer try, y luego un patadón de Joaquín de la Vega Mendía, para estirar las diferencias a 13, lo que sería cifras definitivas para Argentina 15, con este muy buen try por parte de Iñaki Delgui. Sí, de las pocas jugadas ofensivas de Argentina, un excelente juego en el contacto, una jugada que se ejecutó de manera perfecta con los pases sobre la defensa uruguaya, y luego este último try, la última jugada del partido, un scrum, que va para adelante, que gana la ventaja, y ahí Ivar Chessy con el cambio de pasos sobre Julián Álvarez, para llegar al último try del partido, y con la conversión luego poner cifras definitivas de 33 a 13 para Uruguay, frente a Argentina 15 en la despedida del equipo de Esteban Meneses. De esta manera entonces, Uruguay le ganaba y se despedía triunfal rumbo a Francia.